Conservando y estudiando Conservando y estudiando Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a Colombia Palmera en Línea. Este espacio hace parte de la familia de eventos Colombia Palmera que este año llegará a las zonas para acercarnos mucho más a nuestros palmititores. Colombia Palmera en Línea continúa trayendo el quehacer de Cenipalma y su contribución a la sostenibilidad del sector. En este marco, la conferencia de esta tarde se titula Hacia un futuro sostenible, el papel de la fertilización nitrogenada en la meta de carbono cero de la palma de aceite. Los doctores Hernán Mauricio Romero, Iván Ayala y Rodrigo Ruiz nos contarán sobre los desafíos y las acciones de la agroindustria de la palma de aceite frente a las metas de carbono neutralidad en el marco de la producción sostenible. Les recordamos que Palmeros en Acción sigue estando presente en las zonas palmeras. Este es nuestro último capítulo, el número 11, estamos pendientes de poderlo ver en pantalla y este capítulo nos hace esta pregunta, si la palma se acompaña, el cultivo se me daña y nos invita a aprender de las experiencias exitosas en el manejo del cultivo. Los invitamos a que nos escuchen en YouTube y Spotify. En este momento invito a Julián Becerra Encinales, director de extensión de Sanipalma, para el saludo de apertura en Colombia Palmera de esta tarde. Julián, nuevamente muy buenas tardes, bienvenido. Silvia, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes, queridos productores, gerentes, tomadores de decisión, equipos técnicos, representantes de instituciones y miembros de nuestra valiosa comunidad. Es un honor para mí darles la bienvenida a Colombia Palmera en línea, un evento que ya hace parte de nuestro ADN en el sector. Hoy nos reunimos con un tema que atañe los propósitos de sostenibilidad del sector palmero colombiano, y es el papel de la fertilización nitrogenada en la meta de carbono cero de la palma de aceite. Un tema que debemos abordar, que nos atañe a unas necesidades sintientes, pero que realmente tenemos que poder abordar de frente y saber qué tenemos que hacer en este propósito. Agradezco a nuestros conferencistas, Hernán Mauricio, Iván y Rodrigo, por ilustrarnos en una apuesta que nos reta como sector y como productores de palma de aceite. Adelante, Silvia. Muchas gracias, Julián. Les cuento que el boletín El Palmicutor nos presenta en esta oportunidad al guío, invitado sostenible de esta tarde. La oa constrictor, que ustedes seguramente conocen, es una especie que está presente en muchos de los ecosistemas en el país, y es común verlo en las plantaciones habitando los canales o las zonas arbóreas. Gracias, el boletín El Palmicutor nos invita a que conozcamos un poco más sobre la biodiversidad en las zonas palmeras como parte importante de la ruta hacia la sostenibilidad. Para consultar el contenido de este boletín, pueden acceder al CID Palmero a través del código QR que ven en pantalla. No dejemos de leerlo y enterarnos de toda la información de actualidad de nuestro sector. Iniciamos entonces la agenda académica de esta tarde. Tengo el gusto de presentar a nuestros conferencistas. En primer lugar, nos acompaña el doctor Hernán Mauricio Romero Angulo, él es biólogo y magíster en ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, doctor en fisiología de las plantas de la Universidad de Pensilvania, y actualmente es el director de investigación de Sanipalma. Nos acompaña también el doctor Iván Mauricio Ayala Díaz, él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Palmira, doctor en fitomejoramiento y fisiología de cultivos de la Universidad del Estado de Iowa, y actualmente es el líder de fitomejoramiento de Sanipalma. Y finalmente nos acompaña el doctor Rodrigo Ruiz Romero, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Palmira, magíster en fisiología y bioquímica de las plantas de la Universidad de Sao Paulo, y doctor en biología de la agricultura y medio ambiente de la misma universidad, y actualmente es investigador titular del programa de biología de Sanipalma. Muchas gracias, doctor Mauricio, Iván, Rodrigo, es un gusto encontrarnos de nuevo en Colombia Palmera en línea, en este nuevo formato. Bienvenidos. Silvia, muchas gracias. Julián, también muchas gracias. Realmente es un placer estar acá, participando de este Colombia Palmera en línea. Yo creo que podemos iniciar con lo que va a ser nuestra presentación. y de pronto si nos habilitan video, que creo que no está habilitado. Gracias. Ya estamos viendo la presentación. Listo, vamos a arrancar mientras tenemos posibilidad de tener video. Bueno, como les digo, muchas gracias. Realmente es muy, muy interesante poder estar acá, poder acompañarlos y que nos acompañen con esta Colombia Palmera en línea que se ha convertido en un espacio fundamental y realmente muy enriquecedor del quehacer de la palmicultura en Colombia y un sitio donde podemos compartir diferentes experiencias. Hoy vamos a tocar el tema de cómo la fertilización nitrogenada hace parte y la tenemos que tener en cuenta en la sostenibilidad de nuestro cultivo de la palma de aceite y cómo, de acuerdo con lo que nosotros utilicemos, diferentes formas de llevar el nitrógeno a nuestras plantas podemos ser más o menos sostenibles. Vamos a hablar de los conceptos básicos, del impacto ambiental, de las estrategias de uso eficiente y sostenible del nitrógeno y hacia la meta de carbono neto cero, políticas de regulaciones, conclusiones y preguntas. Siguiente. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué nosotros, pues aquí tenemos una fertilización nitrogenada que la conocemos, que siempre la hemos manejado muy bien? ¿De dónde sale todo esto? Siguiente. Y digamos que todo arranca en un proyecto que ha finalizado hace más o menos un mes, un proyecto insignia de Cenipalma, en el cual a través del sistema de regalías pudimos desarrollar un trabajo alrededor del desarrollo de un sistema integrado de manejo agronómico para el cultivo de la palma como respuesta a los efectos de la variabilidad climática en el departamento del Cesar. Allí está el objetivo general, que era cómo nos aproximamos a aliviarnos los diferentes tipos de estrés causados por el cambio climático. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque sabemos lo que está ocurriendo con el cambio climático y el impacto que eso tiene en el manejo del agua. Pero también porque alrededor del manejo del agua siempre tenemos que tener en la cabeza el manejo de nutrientes, que es uno de los factores claves hoy en día de la productividad. Por eso uno de los componentes importantes era la evaluación de materiales promisorios provenientes de la colección Camerún por su eficiencia en el uso de los nutrientes en condiciones de estrés hídrico. A raíz de ese trabajo y como la parte final de la investigación y de los trabajos de extensión, tuvimos la oportunidad de participar en lo que es la conferencia internacional más importante que se realiza cada dos años alrededor de lo que es el nitrógeno en diferentes aspectos de la agricultura y las industrias pecuarias. Esta vez fue en Dinamarca, en donde el lema de esta conferencia es cómo resolver el dilema de la fertilización nitrogenada a nivel global, cuáles eran las oportunidades y los retos. Siguiente. Allí entonces pudimos participar, gracias a que esto era parte de la financiación y de los compromisos que teníamos con el proyecto del sistema de regalías, pudimos participar llevando dos posters y una presentación, nos abrieron un espacio para hacer una presentación oral en uno de los módulos acerca del suministro de amonio como una alternativa potencial para mejorar el uso y la eficiencia del nitrógeno en la palma de aceite y los dos posters fueron de temas relacionados. Siguiente. Perdón, doctor, le disculpe me interrumpo, ya tienen habilitadas las cámaras. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Allí entonces se tocaron, hubo seis módulos importantes, uno de cómo incrementar el uso eficiente del nitrógeno, otro de cómo reducir las pérdidas de cuando se aplica nitrógeno, el reciclaje del nitrógeno, algunos incentivos para que se maneje muy bien el nitrógeno, el nitrógeno y los sistemas alimenticios y todo lo relacionado con la ganadería. Siguiente. Allí está cada uno de los temas, está cómo mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno, allí esta sesión se centró en estrategias para aumentar la retención del nitrógeno en cultivos. La siguiente. El siguiente módulo era reducción de pérdidas de nitrógeno, qué opciones tecnológicas y de gestión hay para el uso, desde el uso del suelo y estructuras del paisaje, cómo podemos mejorar el uso del nitrógeno en los sistemas agroalimentarios. La siguiente. El reciclaje de nitrógeno, allí lo que tratábamos era de ver cómo se puede recuperar y reciclar el nitrógeno dentro de la agricultura de los paisajes y cómo la sociedad puede desempeñar un papel fundamental para ese reciclaje de nitrógeno. Siguiente. El siguiente eran los incentivos para una buena gestión del nitrógeno, entendiendo la importancia y el impacto que tiene el nitrógeno en el medio ambiente, pues allí se discutieron políticas que tenían como objeto impulsar las políticas y empresas para reducir la contaminación agrícola por nitrógeno y comprender las opiniones de los agricultores y de diferentes estamentos alrededor de qué se puede hacer para ser más sostenibles con el uso del nitrógeno. El siguiente fue los sistemas alimentarios. Allí se habló de las perspectivas amplias integradas a lo largo de la cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo y cómo podemos mejorar toda la gestión de la parte de los alimentos para mejorar todo lo que es también el uso del nitrógeno. Y finalmente, la siguiente, pues se habló sobre la ganadería y las sistemas agrícolas y desde una perspectiva del nitrógeno como el sector ganadero, pues es parte del flujo del nitrógeno y cómo esos flujos están siendo alterados fuertemente por lo que es la ganadería. Siguiente. Entonces, pues yo lo único que quisiera es mostrarles que realmente en el mundo se está trabajando nitrógeno, se está hablando muchísimo del nitrógeno porque el nitrógeno tiene unos impactos muy fuertes a nivel del medio ambiente y debe empezar a resonar en nosotros como un factor de la sostenibilidad. El nitrógeno lo debemos usar bien porque si no se usa bien, entonces puede generar emisiones de gases de efecto invernadero a través del aumento de emisiones de óxido nitroso, por ejemplo. Se puede perder a través de la lixiviación en forma de nitratos, terminando en aguas subterráneas, contaminando fuentes de agua potable, se puede perder por escorrentía, se da con el arrastre de los fertilizantes hacia los cuerpos de aguas superficiales, causando lo que ya sabemos que problemas que eran muy fuertes en los ochentas y los noventas, como fue la eutroficación de cuerpos de agua con su destrucción que afectaba tremendamente la vida acuática. Por supuesto, tiene un impacto económico que está relacionado con la pérdida de fertilizantes y recursos económicos porque con una eficiente aplicación pues se pierde como ya lo hemos visto. Siguiente. Entonces, pues yo quiero que arranquemos acá entendiendo qué es el nitrógeno, para qué se usa, cómo se usa, cuáles son las alternativas de mejorar nuestra fertilización nitrogenada hacia la sostenibilidad para que entremos un poquito a hablar hacia el final de lo que van a nacer, los conceptos de carbono neutro, de carbono, de balances de carbono y demás. y por ahora, pues entonces los dejo con Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Dando continuidad con la presentación, pues quiero tocar el tema de lo que es la fertilización nitrogenada y esa relación con ese balance de carbono cero. Para empezar... ¿Están viendo pasar las diapositivas? Perdón. En este momento, Rodrigo, estamos en la imagen del número 2, fertilización nitrogenada. Esto es ley de morfe. Ahí sí. Listo. Para empezar, pues, es claro que se tiene estimado para 2050 la necesidad de incrementar la producción entre un 70 a un 100%. ¿Basado en qué? En el incremento poblacional que vamos a tener. Algunos autores han considerado que para el 2050 estaríamos hablando de 9 mil millones de personas en el planeta. No obstante, si ustedes recuerdan, el año pasado llegamos a los 8 mil millones de personas. Es decir, que asumiendo una tasa de crecimiento de cada 11, cada 15 años, con seguridad que esos 9 mil millones los vamos a alcanzar muy rápidamente. Desafortunadamente, pues, hay que tener en cuenta que para suplir esos requerimientos, pues, deberíamos nosotros asumir el uso de una fertilización nitrogenada basado en la respuesta que tiene sobre el crecimiento y el desarrollo de las plantas, ya que este hace parte de los procesos vitales de respiración y fotosíntesis. Fotosíntesis, llámenla ustedes, producción de biomasa, producción de racimos, de frutos, de hojas. No obstante, hay que mencionar que existe actualmente una escasez de esos, de ese nutriente en los suelos y por lo tanto va a ser un desafío común para lo que va a ser producción y calidad de los cultivos. Cuando nosotros hablamos de fijación de nitrógeno, lo podemos ver desde el punto de vista de la actividad que tienen algunos microorganismos, bacterias, en la fijación de ese nitrógeno atmosférico, la interacción que tiene, la luz que tiene la capacidad de romper esa molécula, esa molécula de nitrógeno y por lo tanto hacerla parte de los compuestos o la otra correspondiente a los procesos industriales dentro de la formación de ese nitrógeno en la biosfera. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de producción de nitrógeno en la biosfera estamos hablando en torno a los 120 teragramos por año producidos, entendiendo como un teragramos como un millón de toneladas. De esos 120 teragramos de nitrógeno producido por año, el 80% está destinado para los cultivos agrícolas. Desafortunadamente los sistemas agrícolas actuales que aunque son modernos son ineficientes y se da una disminución de esa eficiencia como tal. Es decir, entramos en el dilema de una mayor necesidad de producir alimentos, no obstante el nitrógeno que debería ser la respuesta para dar esa producción pues termina siendo ineficiente por el mal manejo que se pueda dar o por las condiciones que se puedan presentar. Esta figura que ustedes observan acá es el consumo que tenemos nosotros de los tres principales elementos nitrógeno, fósforo y potasio de los cuales el nitrógeno participa con el 56% del fertilizante consumido a nivel global. Y para traer un ejemplo o una similitud donde el común denominador es la palma pues me tomé la decisión de observar lo que ocurre entre Malasia y Colombia y cómo ha sido el consumo expresado por kilogramos por hectárea en función al nitrógeno. Vemos que lo que corresponde a Malasia está tres veces por encima de lo que Colombia normalmente utiliza. Es claro que a diferencia de Malasia donde el cultivo predominante es palma pues nosotros en Colombia tal vez explicaría un poco por qué ese consumo es menor es la asociación con más cultivos como tal y eso hace de que ese valor sea menor. No obstante si hemos visto un crecimiento a lo largo de los años basado en esta figura. Importante mencionar en el 2021 Malasia fue el principal consumidor de nitrógeno a nivel global seguido por Irlanda. Traté de buscar cuál era la razón de Irlanda con los consumos pero pues no lo encontré. No obstante interesante observar esos valores. Dentro de este caso pues qué mejor que empezar al menos a abordar o asentar un poco la información de lo que ocurre de la función del nitrógeno en el cultivo de la palma de aceite y traigo acá un ejemplo de un trabajo que mostró Calimán en el 2022 en el workshop de intensificación a través de la conferencia internacional de palma de aceite en Cartagena donde él evalúa el efecto del nitrógeno sobre diferentes variables longitud de la hoja área de la hoja o producción para ese primer año productivo. lo que podemos ver es la respuesta directa entre lo que podría ser la aplicación de nitrógeno y el incremento de la hoja. Otra manera de verlo es el efecto que podría ser la concentración foliar del nitrógeno versus el área de la hoja y pues qué mejor de la misma tendencia lo que sería el contenido de nitrógeno foliar versus producción donde una depende de la otra. Actualmente nos encontramos nosotros con la presencia o con la premisa del híbrido a nivel país y lo que nosotros observamos es esa respuesta directa a lo largo de los años trabajo desarrollado por áreas y colaboradores en el 2022 información que la pueden encontrar en el libro del híbrido donde vemos cómo el híbrido responde fuertemente por la fertilización. nitrogenada estos son dos híbridos con la misma tendencia otro ejemplo a nivel de caza de mallas de investigaciones que llevamos a cabo nosotros vemos cómo la falta de nitrógeno termina afectando tanto para el híbrido como para guinensis el desarrollo radicular y ahí se podríamos pensar nosotros en una respuesta efecto dominó de lo que ocurre a nivel de raíz una carencia de raíces pues cómo se va a ver reflejado a nivel de parte aérea como tal pero qué qué quiero mencionar en torno y ya el doctor Mauricio lo comentaba de cómo poder relacionar o cómo se compensa esa fertilización nitrogenada con esa busca del carbono cero y me voy a detener unos minutos para explicar esta figura figuras de este tipo infinitas sin embargo siento que esta fue la figura que mayor información me muestra tengamos en cuenta que el principal fertilizante nitrogenado que se utiliza a nivel planeta es la urea urea que una vez es aplicada y hay que decirlo que bajo las condiciones tradicionales en las que tenemos nosotros se hace de manera superficial lo cual va a significar una de las prácticas comunes pero que va a traer una serie de consecuencias y aquí voy a entrar en detalle a hablar de una de ellas una vez el fertilizante se aplica sobre la superficie va a existir una quiebra de esa molécula terminando en dos tipos de moléculas una que podría ser amonia y otra que podría ser amonia por efecto de la volatilización esa amonia va a terminar entrando a nuestra atmósfera y es considerado uno de los gases más dañinos a nivel de gas efecto invernadero con características de ser casi 400 veces mayor de lo que pudiera ser el CO2 no obstante vamos a dejar acá y decimos ya hay un efecto de la fertilización liberando una serie de amonia que correspondería a un 40% es decir que si acá aplicamos el 100% ya estaríamos hablando que en realidad 40% se me está perdiendo y el 60% entra dentro del sistema pero ahora bien por procesos de nitrificación me toca hablar de esa manera pero ¿qué significa nitrificación? pasar de una forma amoníacal a una forma de nitrato en la cual parte dentro de esos pasos hay una fijación por algunos microorganismos nitrógeno que también termina siendo fijado o en su efecto termina también siendo fijado absorbido con D sobre las sobre las matriz del suelo dentro de ese proceso ocurre dentro de ese proceso de nitrificación ocurre también una liberación de nitrógeno ya no en forma de amonía sino en forma de óxido nitroso el cual termina también siendo uno de los gases efecto invernadero no obstante vamos a seguir y dejar un poquito esa parte negativa y pasa a esa forma de en estado de nitrato la planta las plantas en general pueden tener la capacidad de tomar amonio o nitrato no obstante algunas plantas prefieren una de las dos dentro de esta forma de nitrato igualmente vamos a tener liberación pérdida de ese nitrógeno que puede ser expresado óxido nítrico óxido nitroso o nitrógeno molecular uno diría oiga ya mucha pérdida como tal ya démosle qué le corresponde a la planta pues vale mencionar que dentro de ese nitrato bajo condiciones de altas precipitaciones y que desafortunadamente bajo las condiciones ambientales bajo las condiciones actuales de cambio climático pues nos encontramos nosotros con un escenario de altas precipitaciones que va a provocar una lixiviación de parte de ese nitrato adicionalmente puede darse también escorrentía es decir pérdida superficial de ese nitrógeno provocando una disminución en la eficiencia en el uso de ese nutriente es decir que existen muchos factores que me terminan afectando ese nitrógeno que estoy aplicando y provocando daños a nivel atmosférico ya para terminar y no quejarme tanto con el tema pues hay que decir que desafortunadamente lo que son fuentes como el amonio o como el nitrato puede viajar a largas distancias es decir el efecto que yo puedo causar en este sitio lo puedo ver reflejado a lo largo en distancia dentro de áreas cultivables existe ya una información hay que mencionar que existe ya una información disponible sobre la respuesta de la fertilización sobre la producción sin embargo hay que decir que aún hoy en día teniendo conocimiento sobre la fertilización estamos muy lejos de seguir esos principios de las mejores prácticas de manejo en las cuales ya mi compañero Iván Ayala lo va a mostrar y está basado solamente voy a decirles que está basado en funcionar en artículos en inglés como 4R pero en español sería como 4C que correspondería usar una fuente correcta tasa correcta lugar correcto y momento correcto y por qué traigo ese comentario acá tengo tres cultivos como es arroz trigo y maíz estos tres cultivos representan el 50% de los cultivos responsables por el consumo del nitrógeno y por lo tanto serán gran parte de los responsables de la volatilización del nitrógeno en forma de amonia de la lixiviación escorrentía o lixiviación del nitrato y de lo que podría ser fijado por microorganismos por microorganismos no obstante observen que de 19.2 teragramas de fertilizante que fue aplicado solo el 6.91 teragramas que representa el 36% es convertido en biomasa es decir que el impacto es grande ahora bien el hecho de que estos tres cultivos representen el 50% del consumo de nitrógeno a nivel global no nos exime a nosotros y ahí ese 50% restante correspondería al cultivo o cultivos incluyendo la palma de aceite dentro de esto pues es importante mencionar que dependiendo del cultivo va a haber más o menos pérdida atmosférica de esos gases dañinos y bien importante conocer cuáles son esas fuentes ya les he mencionado la uria pero pues hay que mencionar que las más comunes estarían lo que correspondería a la uria al nitrato de amonio y otras fuentes diferentes que las podemos ver en esta figura cuando vemos nosotros la uria pues nos encontramos que el escenario puede ser crítico si ustedes analizan la excepción de esta amonio anidra la uria corresponde al 38 tiene el contenido de nitrógeno de 38 al 46 es la más en otras palabras es la más usada y con seguridad es la que más pérdidas puede tener basado en esas en esas parámetros que ya les mencioné a ustedes anteriormente mencionar que la uria constituye alrededor del 50% de ese consumo total de fertilizantes seguido por otros compuestos como podría ser el nitrato de amonio principalmente me detengo un poquito en esta ecuación para mostrarles a ustedes cómo es esa interacción o cómo termina apareciendo una amonia un CO2 dentro de esas un nitrato dentro de todas esas variables pues hay que decir que tenemos nosotros la uria hay una actividad de una enzima la uriaza que se encarga de romper para formar un amonio pero ojo acá tenemos una pérdida de esa en forma de amonia más una pérdida a través de CO2 en otras palabras nos diríamos nosotros que el adecuado uso del fertilizante de alguna manera podría evitar estos incrementos en pérdidas en forma de amonia ¿qué nos dice? y para y desafortunadamente las emisiones de amonia asociadas a uria y a este compuesto uria amonio es aproximadamente de 7 a 4 veces mayor a lo que podría ser el nitrato de amonio es decir que acá nos hace ver un poco de esas necesidades en la identificación de mejores fuentes para evitar daños me voy a me voy a centrar en estos dos que son son maneras de medir el desempeño ambiental y cuando les digo a ustedes esto no es que sea teórico esto ya está siendo utilizado en algunos países para saber qué tanto usted está contaminando o no uso eficiente de nitrógeno es cuánto de lo que yo tomo dividido en cuánto lo aplicado y van les explicará mejor a ustedes pero les voy a quedar con esto ¿qué pasa cuando yo aplico de más nitrógeno generando un superávit en el suelo si se acuerdan ustedes de esa figurita donde del ciclo del nitrógeno y cómo empiezan a darse liberaciones lo ideal no sería tener superávit de nitrógeno para evitar que hayan esas pérdidas excesivas este es un ejemplo donde se tienen diferentes cultivos en diferentes regiones y cómo la eficiencia en el uso del nitrógeno termina siendo bastante diferencial o drástico encontrando nosotros algunos casos donde prácticamente el 53% de ese nitrógeno termina siendo liberado y pues en algunos casos se tiene que este estaría en torno a un 23% pero estamos hablando que más del 50% del nitrógeno que yo aplico dependiendo del cultivo termina causando daño debido al uso de esto este es un ejemplo de un investigador español que más hay colaboradores donde él logra determinar esos indicadores para el nitrógeno según el tipo de granja y acá pues habla de cultivable es decir áreas que son destinadas para producción agrícola pero otros que pasa cuando yo tengo una granja lechera y la combino con producción de algún cultivo o cuando la tengo yo solamente como lechera o cuando la tengo combinada un cultivo y la parte porcícola o cuando tengo una granja exclusivamente porcícola y observen lo que ocurre cuando es por efecto de la presencia de animales como tal se incrementa el superávit es decir hay una mayor concentración de nitrógeno en el suelo basado y por lo tanto en una menor en un menor uso eficiente del nitrógeno situación que no ocurre o que es menos drástico cuando se tiene un cultivo vuelvo a esta figura basado en esas pérdidas que se presentan y en este caso pues se han planteado diferentes estrategias para frenar esa pérdida de nitrógeno en la agricultura y que va a estar en función a qué a una coordinación más precisa de los métodos de aplicación y acá viene un tema que nosotros lo venimos desarrollando lo que es el conocer la fenología del cultivo y saber cuánto yo necesito aplicar dependiendo del estado fenológico o productivo del cultivo prácticas de manejo de cultivos cuando debería yo aplicarlo y un uno importante que sería el uso de inhibidores de la nitrificación que al final lo que me hacen es incrementar el uso eficiente inhibidores de la nitrificación los han encontrado en algunos cultivos sordo braquiaria arroz trigo y maíz solamente para que ustedes se acuerden la nitrificación que es es el paso que debo de generar entre lo que es amonio para llegar a un nitrato y lo que se hace es tratar de disminuir esa actividad de enzimas para evitar la emisión de esos gases efecto invernadero solamente para mencionar han encontrado algunas moléculas que perfectamente se conoce en qué pasos o en qué rutas dentro de esa conversión de amonio a nitrato ocurren y por lo tanto mitigar de esa manera se podría estar mitigando los efectos lo mismo para braquiaria hay en algunos casos donde se se desconoce quién es el responsable de esa inhibición pero se conoce en qué pasos se da ese efecto o en el caso del maíz que ha sido bien estudiado pero que desconocemos quién es el responsable y posiblemente la actividad sobre una enzima como la nitrato oxidazo reductasa en este caso pues habrá la necesidad de comprender mejor esos inhibidores y tal vez cómo se involucran dentro de la agricultura o mejor dentro de los diferentes cultivos en este caso pues conocer la especificidad las vías biosintéticas mecanismos de liberación la interacción de los inhibidores y las complejidades bióticas y abióticas es decir pH que eso se me olvidó mencionarlo en esa figura al principio el efecto del pH la humedad en el suelo la textura del suelo que terminan siendo factores para tener una mayor o menor emisión de gases hay que mencionar que esto no se convierte ya como la solución a la emisión sino que hace parte y este autor lo menciona como una caja de herramientas yo lo podría mencionar como un paquete de prácticas a tener en cuenta dentro del manejo de los cultivos otra manera de evitar esas emisiones podría ser a través de los inhibidores de la ureaza que es la encargada de convertir de quebrar esta molécula de urea para pasarla a lo que es la formación de nitrato como tal y en este caso lo que se busca es qué moléculas podrían inhibir o retrasar esa actividad de esa enzima y acá pues lo que traigo yo es que existen algunos inhibidores que pueden ser de tipo sintético u otros de tipo natural dentro de los sintéticos no voy a mencionar los nombres porque pues bien largos si son pero sí mencionar un poco sobre las características que tienen ellos cuando hablamos de inhibidores debemos de tener en cuenta que existe una variabilidad en el uso de estos o características particulares de cada uno de ellos en este sentido pues podríamos nosotros estar hablando de este que tiene un efecto residual de solo entre 3 a 5 días es el más comúnmente usado este otro que tiene una menor capacidad inhibitoria de la actividad de esa enzima este que es el más estable y que responde a elevadas temperaturas y otros y estos otros dos que también estarían participando este tercero como les mencionaba este puede tener una actividad de entre 3 a 5 días este estaríamos hablando a 15 días ¿qué quiero decir con esta información o con esta variación de información? pues que prácticamente habrá que conocer qué tipo de inhibidor puedo yo utilizarlo junto con la urea para evitar esos daños dentro de los naturales encontramos alicinas flavonoides polifenoles ácidos únicos alicinas que son provenientes del ajo y basado en el azufre que contiene el ajo termina reduciendo la actividad del centro de acción de la enzima flavonoides presentes en la cáscara de muchas frutas manzana por ejemplo o los ácidos únicos presentes en biocarbono respuestas o cómo eso actúa y no me hable ustedes dirán no me hable tanto de esas moléculas sino cómo actúan pues acá traigo algunos ejemplos de dos de esos que les mencioné anteriormente en el cual en diferentes cultivos este inhibidor de la urea responde en la producción pero va a depender de la estación o del momento en el que se haga la siembra y la cosecha y de la disponibilidad de agua ¿qué quiero decir con respuesta en la producción? si yo logro inhibir la actividad de esa enzima pues voy a tener más nitrógeno disponible y como respuesta de nitrógeno en el suelo pues reducción en la volatilización del amón cebada incremento de la producción en cuatro de esos cinco sitios evaluados no existe información disponible algodón crecimiento de la planta y calidad de la fibra con una mejora en la toma del nitrógeno y eficiencia en el uso del nitrógeno avena incremento en la producción que es lo que uno busca de alguna manera poder disminuir tal vez las dosis aplicadas que ya sería una ganancia para evitar esas emisiones y por lo tanto evitar esos gases y ningún efecto en la concentración de nitrógeno en el suelo como ácidos húmicos que dependerían más de las concentraciones de ácidos húmicos pues mejora la biomasa para el caso del maíz de la parte aérea mayor producción de grano mayor toma de nitrógeno que va a depender de las concentraciones usadas y como respuesta en el suelo disminución de las pérdidas de nitrógeno entre 12 a 30% si usted analiza estos rangos son muy amplios es decir que como un mensaje es que a nivel de diferentes cultivos habrá que encontrar esas características o esos puntos ideales y pues correspondería a investigaciones para conocer a qué concentración o cómo lo podría yo utilizar para tener mi máxima eficiencia dentro de lo que hablamos nosotros de fertilizantes de liberación lenta lo que se buscan es tener algunos que tengan una cubierta de azufre para esa urea y por lo tanto permitir esa liberación progresiva no obstante tiene desventajas que es la quiebra de la molécula como tal por efectos mecánicos lo cual me va a terminar a mí disolviendo y generando perdiendo esa característica de liberación lenta del nitrógeno como tal otro tipo pues que ya no solo tiene una cubierta de azufre sino una cubierta de resina se evita el problema de la liberación irregular del nutriente y reduce los costos de cuando se tiene solamente una cubierta por resina otro tipo son la de polímeros pues estos son mucho más finos debido a que la liberación es mucho más homogenia y que por lo tanto traería una mejor respuesta entre lo que es eficiencia del nutriente y características ambientales como tal para mostrar un poco y llevarlo ya a la realidad este es un trabajo en arroz donde se tuvieron diferentes tratamientos sin fertilización el uso de la urea 100% usando un fertilizante de liberación lenta la mezcla de estos dos y lo que podrían ser las diferentes variables de respuesta pues es claro que si yo no fertilizo voy a tener una menor producción lo sabemos todos pero que dependiendo de la urea que yo utilice puedo tener unas ganancias debido a esa eficiencia del tipo de urea que yo utilice uso eficiente de nitrógeno costos y acá me pareció bien interesante dentro de este artículo porque porque que me hace referencia cuando hablan de costos y beneficios ambientales que en algunos países si usted provoca daños a nivel ambiental por emisión de gases pues usted me tendrá que pagar para subsanar ese daño que está generando y pues acá lo que nosotros vemos es que el beneficio ambiental dependiendo el tipo de fuente que yo utilice para este ejemplo pues se observó que la relación beneficio-costos fue dada más por la combinación de un 60% de usar un fertilizante de liberación lenta con la mezcla de un 40% de urea le doy paso a mi compañero Iván quien les va a hablar sobre los impactos ambientales del nitrógeno gracias gracias Rodrigo pero Rodrigo ya nos mencionó las bases los tipos de fertilizantes nitrogenados yo les voy a hablar de los impactos ambientales que tiene el nitrógeno y de cómo podemos mitigar esos procesos negativos siguiente por favor siguiente por favor si solo un minuto me pasó lo mismo que ahora esta imagen termina teniendo como solo un minuto Iván ya como ustedes saben el nitrógeno es el nutriente el nutrimento más aplicado en la agricultura alrededor del mundo es número uno en muchos cultivos incluidos maíz arroz cebada trigo y soya y en palma de aceite sabemos que para la palma guinensis la es guinensis la esténera es el número dos en importancia para los híbridos intraspecíficos es el número uno pero cuáles son sus efectos la introducción nos mencionó algo de esto contaminación de aguas subterráneas todo lo que se exhibe termina en algún lado generalmente son estos depósitos de agua que se contaminan pero estos depósitos de agua terminan en algún lado o terminan aflorando en ríos o terminan siendo bombeados o terminan en lagos y esto va muy amarrado a la eutrofización donde los nitratos llegan a cuerpos de agua en algunos países eso es un problema gravísimo y permiten el incremento y no solo el nitrógeno estamos hablando también de fósforo potasio que llegan a estos cuerpos de agua esta es una foto de Michigan del lago San Cré pero también ha sido un problema en el Golfo de México en los deltas del Mississippi donde se incrementan las algas y el problema no son las algas per se sino que agotan el oxígeno y hacen que los peces mueran y dañan todos los ecosistemas acuáticos la deposición del nitrógeno en amonía o amoníaco es que es liberado a la atmósfera esta volatilización el problema no es el amoníaco per se sino que se convierte en dióxido de azufre es un acto contaminante y para efectos de gases de invernadero pues el óxido nitroso que se convierte en EOX pues que incrementa el siguiente pues la temperatura del planeta porque es uno de los tres gases de efecto de invernadero pues más importante el siguiente por favor a pesar de que ocupa el 5.4% de toda la composición de gases el siguiente y el nitrógeno a ser tan demandado en la agricultura pues llega a ser 300 veces más peligroso más contribuye más al cambio climático que una molécula de dióxido de carbono o sea es 300 veces mucho más problemático entonces todos esos incrementos que vemos amarrados al crecimiento poblacional tenemos que comer más cultivos más ganado más fertilizantes nitrogenados pues esto nos lleva a un calentamiento global y ese uso irracional pues hace que el calentamiento global pues siga en ascenso como hemos visto en los últimos años siguiente pero de la manera vamos a lograr estrategias para el uso eficiente y sostenible en nitrógeno siguiente para eso hay muchas metodologías siempre ustedes han escuchado el uso eficiente del nitrógeno pero sé que realmente esto es un balance de masas entonces ¿cuánto me entra al sistema? ¿cuánto me entra al sistema? lo puedo categorizar es fertilizantes ya sean químicos fertilizantes orgánicos o lo que se logre fijar por las leguminosas parte de eso se inmoviliza parte de eso se inmoviliza Rodrigo explicó muy bien el ciclo parte se exiba parte de esto lo perdemos en la atmósfera y una parte muy pequeña en algunos casos en algunos cultivos es tomada por las plantas y otra es como lo que llamamos el índice de cosecha sobre el órgano cosechado entonces para esto en nitrógeno o en nutrientes hay un montón de índices está el índice agronómico el índice fisiológico el índice de utilización entonces yo puedo llegar a cada órgano inclusive a cada molécula de nitrógeno cuánto me puede aportar a cada gramo de maíz o a cada kilogramo de aceite en el caso de la palma que yo tengo y la figura de la derecha pues lo podemos ver tenemos la eficiencia por asimilación la eficiencia por utilización la eficiencia por cómo lo parto cómo lo deposito en los diferentes órganos entonces se pueden llegar a todos esos cálculos y lo más importante de esos cálculos siguiente es evitar perder entonces ahí es donde viene la gestión de las cuatro R que es muy usado en la agricultura el cuatro en inglés es el RAIN o sea en la forma correcta la C en español es la fuente correcta la dosis correcta en el tiempo correcto y en el lugar correcto acá tenemos un ejemplo en maíz de unos experimentos donde solo usando las tres R tengo esos excesos de aplicación lo único que varió fue la dosis y esto es lo que ocurre muchas veces en palma de aceite como sabemos que tenemos muchas pérdidas muchas veces se aplica en exceso para suplir las cantidades necesarias de tener unas producciones decentes son muy buenas y eso ¿a qué me lleva? pues sí yo tengo unas producciones muy decentes muy buenas pero la eficiencia en el sistema pues es muy mala o sea la eficiencia de la utilización es muy muy baja y estoy aplicando en este caso por ejemplo el primer ejemplo de las tres R veinte kilogramos de nitrógeno por hectárea para cada molécula que estoy aplicando pero cuando yo ya tengo las cuatro bien manejadas disminuye las cantidades o sea lo hago todo correctamente pero si ya tengo un plus que es mezclando los bioinsumos con los insumos químicos donde yo puedo tener una mejor asimilación puedo aplicar la misma cantidad de nitrógeno por hectárea pero puedo llegar a ser mucho más eficiente porque puedo disminuir las pérdidas y alcanzar mayores productividades nosotros en Palma lo menos que usamos muchos componentes orgánicos indirectamente lo estamos haciendo pero de pronto lo que nos estamos pasando es en las cantidades las fuentes no conocemos muy bien las fuentes los lugares y el tiempo estamos siguiendo a veces recetas y de pronto podemos fraccionar mucho mejor estos fertilizantes y llegando con un mejor impacto esto también ¿de qué depende estas 4C? pues me puede impactar mucho ¿y cómo lo puedo hacer? agricultura de precisión y modelamiento un ejemplo que nos mostraron en este congreso es el uso del LAPS y hay otros modelos para volver mucho más eficiente en mi escrutivo siguiente ejemplos de la aplicación de las 4C tenemos mucho el de la izquierda es parte de este proyecto como los resultados es la fuente como las 4C es la fuente adecuada nosotros evaluamos amonio y nitrato y nos dimos cuenta que la palma de aceite responde muy bien al amonio cosa que de pronto intuíamos pero no sabíamos generalmente aplicamos nitrato de amonio pero al lograr separar los efectos pues podemos ver que la parte de la palma responde muy bien sin embargo la parte de la raíz se responde muy bien a las dos fuentes pero la la asimilación total de biomasa responde extremadamente bien a la aplicación de amonio para dosis resultados de cenipalma también vemos que dosis crecientes de nitrógeno y híbrido diferente a lo que pasaba en el deporpen linensis tienen un efecto muy positivo en la productividad del híbrido con unos deltas una diferencia hasta 10 toneladas de racimos de fruta fresca siguiente otras formas del manejo de nitrógeno de mitigar esos efectos es la fijación biológica este es el ciclo de nitrógeno en los procesos naturales de las bacterias fijadoras de nitrógeno nitrificantes y otras desnitrificadoras que es lo que hacen que ese ciclo ocurra pero cuando ese ciclo ocurre pues tenemos a veces problemas de óxido nitroso como se le mencionaba elixivización de los nitratos entonces ¿qué tenemos? tenemos herramientas como los bienzumos los BNF donde pues conocemos todo el risobio el risobio por la fijación simbiótica con las leguminosas pero también tenemos otras géneros como azotobacter bacillus que tienen unos efectos muy positivos para tener esta fijación de nitrógeno y desde CENIPALMA en el programa de la biología del suelo estamos trabajando muy fuertemente para que esto ocurra y ustedes lo puedan adoptar siguiente pero no solo son los efectos que se tienen de fijación de nitrógeno sino que muchos de estos géneros que se usan para fijación de nitrógeno pueden tener otros efectos por ejemplo efectos hormonales para aumentar el crecimiento de las plantas otros no necesitan directamente la simbiosis como los bacillus sino por sí solos ellos pueden fijar en nitrógeno otros pueden servirnos para biocontroladores y en la defensa de estreses tanto bióticos como abióticos entonces estos bioinsumos juegan un papel dual en muchos casos y no solamente me están fijando nutrientes sino que también me ayudan a proteger las plantas siguiente otra de las estrategias ya lo Rodrigo les mencionó es cómo funcionan los inhibidores y es básicamente atacando dos problemas la pérdida de nitrógeno en amonía y la nitrificación entonces pues existen dos estrategias una es la química en este caso esto es un ejemplo que presentaron allá los de BAS BAS química y lograron con inhibidores de uriaza reducir hasta el 98% con los productos patentados por ellos las pérdidas en amoníaco o sea que toda esta uria se convierte directamente en amonio que puede ser usada por las plantas o sea yo no ya no tengo pérdidas por volatilización que es uno de los grandes problemas de la agricultura y uno de los grandes problemas o limitantes del por qué muchos palmicultores no usan la uria y usan de pronto otros productos como nitrato de amonio siendo de pronto un producto que puede ser más económico pero con estas nuevas tecnologías ya sabemos que pueden ser mucho más eficientes y los inhibidores de la nitrificación también efectos positivos en mitigación 47% en la reducción en la escorrentía de nitratos y 50% en la reducción de emisiones de óxido nitroso ¿qué quiere decir eso? pues que casi todo se me queda en el ciclo pero para asimilación por las plantas entonces yo puedo tener esos nitratos y amonios más disponibles para la planta para el crecimiento también ellos reporten incrementos en productividades entre el 5 y el 25% en algunos cultivos siguiente siguiente otra de las estrategias para esta mitigación pues lógicamente es el mejoramiento genético y en el mejoramiento genético tenemos dos vías aplico más produzco más que es la estrategia 2 es parecida a la figura que les mostré de lo que habíamos encontrado con el híbrido con nitrógeno pues a mayores tasas de nitrógeno mayor productividad y seguimos buscando estos techos de productividad en el híbrido en las mejores condiciones y la otra es la segunda estrategia es con menos fertilizante produzco la misma cantidad que es la estrategia 1 entonces en el 1 aplico menos de pronto el 75 o el 50% de la dosis que lo hemos encontrado y produzco la misma cantidad de biomasa o de racimos en este caso de la palma de aceite o de aceite que tenemos acá estas figuras esto es un escribo que estamos haciendo el uso eficiente de nutrientes en palma de aceite y encontramos una variación entre los genotipos de palma por su respuesta a los diferentes usos eficientes de los nutrientes entonces tenemos variabilidad y podríamos encontrar las dos estrategias en nuestras genéticas en nuestras conexiones genéticas para el futuro desarrollo de cultivares con alto uso eficiente no solo de nitrógeno sino de nutrientes siguiente otra estrategia es el manejo eficiente de los cultivos de cobertura yo creo que parte de esas presentaciones de este congreso de nitrógeno fue basado en esto pues ya sabemos que protege los suelos de la erosión menos escorrentía entonces voy a perder menos fertilizantes manejo de malezas pero no solamente hablaban de las leguminosas fijadoras sino las coberturas de biomasa acumuladoras de nitrógeno que es otra estrategia en combinación y el porqué pues incrementa también la actividad biológica de los suelos mejora las condiciones fisicoquímicas pero para el nitrógeno es importante eso reduce la lisibilización del nitrógeno el nitrógeno está más disponible en el cultivo y hay un decrecimiento y este es un nuevo índice que usaron mucho allá la dependencia de fertilizantes químicos entonces el doctor quemada ya presentó estos nuevos indicadores para eficiencia y el FDN es eso es que tanto yo dejo de depender de los fertilizantes químicos asociado a esta ya sea fijación o bioinsumos para hacer un balance mucho más positivo en beta siguiente para terminar esta es la ruta de luz eficiente donde pasamos de prácticas tradicionales y a medida que yo voy mejorando no solo mis prácticas agronómicas o sea no nos podemos limitar a solo las prácticas agronómicas sino es la conjunción de muchas prácticas entonces se menciona el mejoramiento de las prácticas agronómicas el mejoramiento genético es parte de estas estrategias para mejorar el índice de cosecha relacionado con el nitrógeno la captura la mejor captura y utilización del nitrógeno la mejor fijación los organismos benéficos o sea todo este bioma que tenemos en el suelo este organismo vivo que me ayuda a que esta ruta del nitrógeno se mejore el ciclamiento del nitrógeno o sea estamos hablando de todo este ciclo del nitrógeno que debe quedar ahí entonces nosotros pues hablamos mucho de esto en cenipalma es todo lo que yo produzca es mejor que se queden los lotes se ciclen y este y esta cadena continúe ahí para que para que sea otra vez tomado por la planta y el futuro como último para contarles el futuro es bien interesante como lo pintan es por un lado conocemos las leguminosas fijadoras de nitrógeno pero están ya trabajando en monocotiledonias fijadoras de nitrógeno a través de la expresión de genes fijadores de nitrógeno a través de la ingeniería genética que me van a permitir tener plantas monocotiledonias en este caso como los cereales en el futuro como la palma que pueda yo tener fijación simbiótica o bacterias inoculantes que estén trabajando entonces no sólo la asimilación sino la fijación que yo pueda tener y por el otro lado la nanotecnología como juega un papel tan importante en las diferentes rutas metabólicas que yo puedo alterar dentro de la planta para incrementar la fijación biológica y simbiótica del nitrógeno siguiente ahora nos dejamos ponerla Mauricio yo creo que yo creo que ya la la profundidad de lo que han hecho Iván y Rodrigo nos permite entender muy bien no solamente las bases de lo que estamos hablando sobre la fertilización nitrogenada sobre la importancia sino yo creo que lo que se está manejando a nivel mundial porque esto es algo que se está mirando en diferentes regiones de cómo podemos ser más sostenibles en el uso de la fertilización nitrogenada y eso es algo que queremos llamar la atención y que quizás es lo que más nos ha llevado a mostrarles a ustedes los resultados de esta conferencia internacional tan importante y de también poder rodear los resultados de esa conferencia con lo que es la información básica para que entendamos cómo podemos movernos hacia lo que se está buscando a nivel mundial y es la neutralidad en el carbono o el carbono neto cero allí la fertilización nitrogenada se está viendo en otros países y en Europa en particular se está viendo como un punto fundamental para alcanzar esa neutralidad o carbono neto cero no solamente a nivel de Europa sino que hay unos consorcios por ejemplo entre Estados Unidos Canadá diferentes países de Europa e incluso algunos países africanos que están moviéndose hacia esa serie de tecnologías que ya nos mostró Iván basados en muchos de los desarrollos que también nos mostró Rodrigo para poder disminuir lo máximo posible las emisiones que resulten de la fertilización nitrogenada y también los excesos de nitrógeno que puedan terminar en cuerpos de agua o que puedan incluso terminar en otras en otros sitios que puedan ser nocivos para la salud o para el ambiente pero yo no quería que nos fuéramos sin que tuviéramos muy claro qué es lo que significa el carbono neutro y qué significa el carbono neto cero y por eso pues queríamos terminar con unas cuantas diapositivas como esta que nos trata de mostrar qué es el carbono neutro o carbono neutralidad ser carbono neutro significa equilibrar equilibrar lo que se es emitido el CO2 que es emitido en la atmósfera con una cantidad equivalente de CO2 que es eliminado de la atmósfera o es compensado qué significa esto significa que podemos tener podemos tener emisiones generadas por una industria por ejemplo la industria de la palma de aceite pero que nosotros tenemos que de alguna manera tratar de compensar esas emisiones que se están generando ya sea por supuesto reduciendo las emisiones pero también puede ser por ejemplo comprando bonos de carbono reforestando de tal manera que eso nos va a compensar lo que estamos emitiendo siguiente aquí entonces los puntos clave del carbono neutro son la reducción de emisiones en donde se trata de mejorar la eficiencia energética por ejemplo y la adopción de tecnologías libres en el procesamiento para que nos lleven a disminuir lo más posible las emisiones una compensación de emisiones en donde se hace inversión en proyectos de reforestación captura de carbono y créditos de carbono para compensar las emisiones generadas una gestión por ejemplo de los residuos para a través de compostaje de los residuos de la palma a través de la captura de metano podemos entonces gestionar esos residuos y disminuir las emisiones y por supuesto lo que buscamos es un balance un balance entre las emisiones producidas que son equilibradas con la cantidad de CO2 eliminado resultando en que el aumento de CO2 atmosférico neto es cero la siguiente allí entonces buscamos balancear las emisiones con todo lo que hagamos por ejemplo en nuestra plantación en nuestra industria balancear las emisiones producidas con actividades que absorban o compensan el carbón emitido y por ejemplo podemos tener una plantación en donde se tiene todavía maquinaria diésel que emite CO2 pero se hacen proyectos de reforestación que compensan con la captura las emisiones que estamos haciendo y de esa manera llegamos a una neutralidad en donde balanceamos lo que se emite con lo que se captura y con lo que se compensa y es decir se captura indirectamente cuando ya nos vamos a lo siguiente que es el carbono neto cero entonces aquí lo que implica es que las emisiones que se añaden a la atmósfera deben tener un valor neto de cero esto se logra por ejemplo mediante la eliminación casi completa de las emisiones y cualquier emisión residual debe ser capturada aquí yo ya no puedo compensar yo ya no puedo decir ah no yo voy a emitir y entonces lo que emita entonces lo compenso con bonos de carbono o algo así no aquí trato de realmente tratar de balancear y que yo a la atmósfera no esté botando nada siguiente entonces lo que tenemos que hacer es una reducción profunda de las emisiones en donde tratemos de en todas las actividades de nuestras de nuestra industria reducir las emisiones a través de priorizar el uso de energías renovables la electrificación mejorar las eficiencias y esas emisiones residuales deben ser muy bajas y deben ser compensadas ya no a través de 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 bonos de carbono o algo así sino de proyectos que yo hago en mi propia plantación para tratar de disminuir esas emisiones residuales y allí lo que tengo es un enfoque integral que apunta a la transformación que es fundamental aquí es una transformación de todo nuestro pensar en la industria en la que estemos por ejemplo podemos tener una planta de manufactura que hace una transición hacia un ciento por ciento de energías renovables que toda su flota de vehículos es eléctrica que se va a no usar combustibles fósiles y cualquier tipo de emisión entonces la captura a través de filtros a través o a través de proyectos de reforestación que me ayuden a capturar mis emisiones y de esa manera lo que yo voy a arrojar a la a la a la atmósfera es básicamente cero entonces cuando estamos tratando de llegar hacia una de llegar hacia 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 ser más sostenibles hay una progresión en donde podemos arrancar en nuestras industrias tratando de balancear cierto en donde en donde tengamos una una neutralidad en el carbono pero podemos llegar a una meta de carbono neto cero por ejemplo Malasia en la industria de la palma de aceite quiere llegar a la carbono neutralidad en el año 2030 y quiere llevar llegar a carbono neto cero en toda su agroindustria no solamente de palma sino entre todas las industrias agrícolas en el año 2050 entonces tenemos unas metas claves en donde pues tenemos que trabajar fuertemente siguiente y aquí entonces si comparamos vemos que el carbono neutro y el carbono neto cero ahí tenemos los objetivos en el uno equilibrar emisiones en el otro minimizar y dejar prácticamente solo residualidades que vamos a compensar el enfoque es en el uno reducir emisiones equilibrar con compensaciones en el otro reducción profunda de emisiones mínimas compensaciones las emisiones permitidas en carbono neutro sí sí se permiten y se pueden compensar con créditos de carbono mientras que en carbono neto realmente no se permiten emisiones y cualquier emisión debe ser atrapada a través de proyectos de captura de carbono proyectos de compensación en carbono neutro reforestación créditos de energía renovable mientras que en el carbono neto cero realmente lo que tenemos es que tener actividades es que secuestren carbono yo ya no puedo yo ya no puedo compensar con que estoy reduciendo emisiones en algún tipo de industria y así compenso no sino aquí que aquí realmente tengo que hacer algún tipo de estrategia para que esas emisiones mínimas sean capturadas y no lleguen al ambiente y ejemplos en uno es una eficiencia energética que yo aumente en mi plantación y pueda tener bonos de carbono o pueda plantar árboles en el segundo me muevo completamente de energías renovables trato de sacar todos los combustibles fósiles y cualquier cosa adicional la la trato de capturar el carbono que esté emitiendo eso entonces nos lleva a que se haga un montón de digamos de de programas a nivel a nivel global siguiente por favor porque es algo que tenemos que tener en la cabeza para tratar de mirar cómo podemos llegar al carbono neutro y cómo podemos llegar por ejemplo al carbono neutro en el cultivo de la palma de aceite qué podemos hacer entonces nosotros podemos reducir las emisiones implementando prácticas agrícolas sostenibles la agricultura de precisión nos ayuda la fertilización con agricultura de precisión el uso reducido de fertilizantes nitrogenados utilizar muchos de microorganismos cultivos de cobertura el manejo integrado de plagas la labranza de conservación para reducir las emisiones todo eso lo podemos hacer en nuestras plantaciones podemos trabajar en secuestro de carbono ya sea hasta a través de establecimiento de bosques a través de prácticas de agroforestería donde estemos teniendo árboles que están capturando esos excesos y también a través de compensaciones compensaciones con inversiones en proyectos que me reduzcan emisiones y por supuesto uno de nuestras grandes banderas es el carpamiento de las lagunas que hace que no emitamos ese metano al medio ambiente y que realmente ayudan a que nosotros nos movamos hacia el carbono neutro en la industria de la palma de aceite siguiente y cuando ya vamos a carbono neto cero aquí ya tenemos que ser como les digo mucho más drásticos aquí es no queremos emisiones cierto se debe transitar hacia fuentes totalmente de energías renovables por eso ese esquema muestra fuentes como energía eólica y energía de paneles solares para tener alimentar la energía que necesitamos de nuestro cultivo la gestión sostenible de la tierra evitar deforestación por ejemplo todo lo que es el manejo de las siembras en turberas y demás técnicas agrícolas innovadoras de las cuales ya nos hablaron emplear técnicas que eviten las emisiones ya vimos los inhibidores de la nitrificación y otra serie de cosas y toda esa parte biológica que nos ayuda realmente a tratar de llevar nuestras emisiones cero ese es un objetivo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que movernos porque hay políticas y regulaciones que se están moviendo a nivel global hay algunas de ellas a nivel local que más temprano que tarde nos van a llegar y nos van a poner una serie de limitaciones o de retos en nuestra agroindustria y tenemos que empezar a pensar en eso cómo nos preparamos entonces si pensamos por ejemplo en cuáles son los objetivos de uno de nuestros mayores mercados la unión europea pues estábamos allí en europa y vimos como realmente es muy fuerte todo lo que se está tratando de hacer para alcanzar la sostenibilidad y cómo la parte de la fertilización nitrogenada se ve como uno de esos factores desequilibrantes en alcanzar carbono neutralidad o carbono neto cero entonces cuando vemos por ejemplo en la unión europea está la meta de que para el 2050 van a ser la unión europea va a tener la neutralidad de carbono se ha comprometido se ha comprometido europa a convertirse en el primer continente climáticamente neutro para 2050 y hay un marco legal y normativo que se deriva de allí cierto y que cada vez se está imponiendo más como algunas de las reglamentaciones que seguramente les hablaron en el colombia palmera en línea en el último colombia palmera en línea donde se habló mucho de esta parte de la sostenibilidad para el 2030 que se espera una reducción fuerte en las emisiones en donde se pueda reducir al menos un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles del 90 y allí por ejemplo se tienen iniciativas como el pacto verde que incluye un conjunto de propuestas para reducir estas emisiones en todos los sectores de la economía desde el punto de vista agrícola estrategias que hoy se están moviendo y que las vimos en acción allí en esta conferencia está la estrategia de la granja a la mesa o la farm to forest strategy en donde lo que se busca es reducir la pérdida de nutrientes eso que ya nos hablaron Iván y Rodrigo cómo evitar perder nutrientes por escorrentía por la exhibiación o porque se está volatilizando como gases de efecto invernadero entonces hacia el 2030 se espera reducir un 50% las pérdidas de nutrientes mientras se mantenga mantener la fertilidad del suelo las medidas promover prácticas agrícolas sostenibles reducir el uso de fertilizantes y pesticidas y apoyar la producción y el consumo de alimentos sostenibles hay algo que es importante el reglamento de la Unión Europea 2019 en donde se establecen normas comunes para la seguridad la calidad y etiquetado de productos fertilizantes en la Unión Europea allí se deben o a través de esto se limitan los contaminantes tóxicos para proteger la salud del suelo y reducir los riesgos ambientales y para la salud hay un sistema por supuesto de comercio de emisiones en donde gradualmente se está tratando de eliminar las asignaciones gratuitas de carbono para la industria de amoníaco y fertilizantes es decir esas industrias para el 2034 ya no van a poder compensar si quieren decir que son carbono neutras tendrán que realmente hacer unos esfuerzos tremendos para reducir las emisiones y por ejemplo allí nos hablaban de cómo se está produciendo lo que llaman el amonio verde en donde la energía ustedes saben que eso es un proceso altamente demandante de energía y donde la energía de este proceso toda debe ser de fuentes renovables como eólica o de paneles solares hay un mecanismo de ajuste a la frontera perdón la anterior y este es uno que sí me parece fundamental que lo tengamos en cuenta mecanismo de ajuste en la frontera de carbono y qué significa esto que se imponen gravámenes a los bienes intensivos en carbono que ingresan a la unión europea incluyendo fertilizantes pero yo creo que más tarde más temprano que tarde van a empezar a moverse a que si ellos tienen unas directrices muy fuertes sobre cuánto se puede utilizar en fertilización nitrogenada en sus suelos en sus cultivos seguramente empezarán a imponer o a tratar de imponer estos nuevos límites para lo que entre a la unión europea y eso incluye el aceite de palma que va a llegar allí exportado desde Colombia y tenemos que tener estas iniciativas y estas reglamentaciones claras porque más temprano que tarde seguramente nos van a tocar aquí están las iniciativas ya más fuertes las que les digo hacia el carbono neto cero está el amoníaco verde captura de carbono en donde se fomentan inversiones de tecnologías verdes como la producción de ese amoníaco verde que les digo la captura de almacenamiento en carbono la idea es reducir la huella de carbono en la producción de fertilizantes el uso de energías renovables ya hablé de ello y una cosa importantísima miren el último punto de allí la eliminación progresiva de la urea debido a sus altas pérdidas de amoníaco y su impacto ambiental el uso de urea sin tratar porque se puede usar urea pero si se le agregan esos inhibidores de la nitrificación ¿cierto? de los que les habló Rodrigo y que también les habló Iván entonces pero la urea pura como nosotros la usamos en donde a veces no la incorporamos esa va a ser eliminada progresivamente de la Unión Europea e incluso hoy ya está prohibido el uso de esa urea en países como Alemania entonces este enfoque lo que está haciendo es que está se está moviendo hacia fertilizantes con menor huella ambiental ¿cierto? entonces la urea hacia esas otras alternativas de fertilización de las cuales ya nos habló Rodrigo y esto seguramente en algún momento nos va a llegar también a nosotros hay cosas también importantes que tenemos que tener en la cabeza y es por ejemplo que en lo que tiene que ver con Europa hay una serie de limitaciones a cuánto se puede o cómo se puede hacer en la el uso del nitrógeno entonces por ejemplo está la directiva de nitratos en donde esta directiva tiene como objetivo reducir la contaminación del agua causada por nitratos procedente de fuentes agrícolas y eso hace que se limite y este es el número que quería darles a 170 kilogramos por hectárea por año la cantidad de fertilizantes de nitrógeno que se pueden utilizar en los cultivos entonces ese número yo creo que tienen que tenerlo en la cabeza y ustedes hacer las cuentas de cuánto nitrógeno le están poniendo a sus cultivos porque pues de pronto estamos lejos porque nosotros somos muy eficientes en la utilización de sistemas de cobertura pero tenemos que ser aún más eficientes porque esa limitación sabiendo cómo se mueve la Unión Europea es probable que en algún momento nos digan que nosotros también tenemos que empezar a cumplir con esos números hay reglamentos de producción de fertilizantes ¿cierto? hay iniciativas como la que les dije de la granja a la mesa y hay iniciativas nacionales como las que les dije en Colombia en Colombia nosotros también tenemos iniciativas hacia el carbono neutro hacia el carbono hacia hacer carbono neto cero entonces nosotros tenemos una estrategia climática en Colombia que va desde el impuesto y comercio de carbono que también seguramente les hablaron de eso ¿cierto? en donde se ha implementado un impuesto al carbono desde el 2017 que tenemos que estar pendientes de eso y se ha establecido el sistema de comercio de emisiones que digamos que estuvo aquí durante mucho tiempo pero que se ha retomado nuevamente el hidrógeno verde y energías renovables están dentro de la agenda de Colombia también y tenemos que tener en la cabeza la idea también es depender cada vez menos de la importación de fertilizantes eso nos lleva a la importancia de estas nuevas plantas que sean eficientes en el uso de fertilizantes y que es ese proyecto de investigación que nos ha llevado a esta parte y que está moviéndose en Cenipalma de cómo logramos tener cultivares que sean más eficientes en el uso de nutrientes y obviamente las prácticas que se están implementando a nivel internacional de producción de amoníaco de baja emisión y mucha investigación y desarrollo sobre todo en la parte de microorganismos es parte de lo que se está tratando de incentivar nosotros tenemos la resolución 150 del 2003 en donde también tenemos los aspectos técnicos de los fertilizantes tenemos el programa nacional de cupos de transables de gases de efecto invernadero y tenemos iniciativas y programas gubernamentales lo que queremos decirles es que ir a estos escenarios de a nivel internacional donde se tratan temas que nosotros pensaríamos que son ajenos porque allá se habla de cultivos diferentes a la palma de hecho nosotros éramos los únicos de palma y todos nos miraban como estos que hacen acá realmente se vuelve fundamental porque nosotros en la globalización cada vez tenemos que estar más abocados a lo que ocurre externamente y la Unión Europea ustedes saben que se ha caracterizado por poner e implementar políticas en su en su territorio y después tratar de hacer que todo lo que entra como bienes transables a la Unión Europea cumpla de alguna manera con lo mismo que se está imponiendo en este caso a sus agricultores y por eso tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer en cuanto al nitrógeno pero también porque nosotros queremos realmente una palmicultura colombiana muy sostenible y yo creo que en nitrógeno tenemos un campo de acción muy interesante en donde podemos movernos donde podemos mejorar tener plantaciones más sostenibles y también más productivas de una manera en donde utilicemos eficientemente los diferentes fertilizantes y por supuesto el nitrógeno en particular y algunas conclusiones que pues ya se las dejo a Rodrigo para que termine esta parte y pues ya con esto nos despediríamos muchas gracias Rodrigo sí señor muchas gracias bueno desde condenalización pues ya lo hemos mencionado la contribución que pudiera tener la fertilización nitrogenada frente a estas emisiones las prácticas tradicionales con las que venimos y lo que obliga a pensar en prácticas diferentes y que sean más ambientalmente amigables y que con el fin de evitar así lo que es la volatilización escorrentía la exiliación Iván lo mencionaba y que al cual estamos apuntando al mejoramiento genético en búsqueda del uso eficiente de nitrógeno casos particulares nitrógeno fósforo potasio nuevas tecnologías ya lo mencionó edición genética la nanotecnología las simbioses que pudiera tener el nitrógeno con monocotiledones ya desde el punto de vista de reducir emisiones el hecho de las 4R o 4C en español en las cuales pues nos va a obligar a afinar mucho más dentro de lo que es el uso de la fertilización y como lo llevamos nosotros al campo con el fin de evitar esos excesos los beneficios pues tener en cuenta que cuando hacemos uso de esas mejores prácticas o de esas prácticas como tal pues la reducción que podríamos tener frente al uso del fertilizante en este caso ejemplo del 20% o la disminución misma de esas emisiones de gases de efecto invernadero que podrían ser del 15% claro la dosificación que va a depender de la fenología del cultivo y que por lo tanto debemos nosotros apuntarle día a día biofertilizante y fertilizante de liberación controlada no es aplicar y más hoy en día con lo que pudiéramos tener de cambio climático esas lluvias excesivas aplicar y lo que va a terminar en una lixiviación una percolación una escorrentía de ese nutriente y que de ese nutriente que por lo tanto afectaría el medio ambiente y también la salud en sí del suelo desde el punto de vista de reducción de emisiones pues debemos pensar en lo que es las prácticas agrícolas la presencia y el manejo adecuado de las plagas la inversión de proyectos que con seguridad ya lo mencionaba anteriormente pues la compensación que tendría la compensación por carbono y la reforestación el secuestro de carbono prácticas de agroforestería la interacción con otros cultivos si fuera el caso para aumentar esa captura de CO2 y pues ya para terminar hacia la meta de carbono neto cero energías renovables innovación y tecnología y pues algo que no queríamos dejarlo pasar los desafíos que va a haber la necesidad de realizar inversiones significativas y cambios en esas prácticas tradicionales pero que al final termina con un equilibrio entre lo que es productividad y sostenibilidad sostenibilidad ya en el me gustó la propaganda web comercial que se mostraba al principio de la reunión esto ya hace parte de nuestro ADN y pues hace parte de ese sello que tiene la palma de aceite en Colombia oportunidades innovación en agrícola sostenible uso de energías renovables avance en biotecnología y captura de carbono para alcanzar esa neutralidad y eventualmente el carbono neto cero y pues algo bien importante que ya venimos escuchando lo que es esas granjas inteligentes como estrategia de mitigación enfoques progresivos inversiones significativas y cambios en las prácticas tradicionales de cultivo ya lo mencionábamos apuntar a esa neutralidad implementar prácticas sostenibles que realmente hoy en día hacen parte del día a día incentivar el uso de fuentes que aminoren esa liberación de gases efecto invernadero con esto damos por terminado lo que era la presentación de nosotros como tal y pues agradecerles a ustedes por su participación gracias muchas gracias gracias a ustedes doctora Mauricio Iván Rodrigo definitivamente estos mensajes sobre la gestión del nitrógeno en este marco de producción sostenible muy importantes para la agroindustria y como ustedes lo decían nos plantea unos retos enormes como sector antes de dar inicio al espacio de preguntas de los participantes que de paso les comento hemos tenido una participación bien importante con más de 140 asistentes queremos anunciarles que estamos por iniciar el ciclo de eventos de Colombia palmera en las zonas esta semana jueves 8 y viernes 9 de agosto tendremos el primer Colombia palmera en la zona suroccidental recordemos que estos espacios fueron concebidos para dar una mayor participación a los productores a los técnicos y los tecnólogos en las zonas quienes no han tenido la oportunidad o han tenido limitaciones para acceder a estos eventos de orden nacional recordarles que nuestros siguientes eventos del Colombia palmera en zona oriental 22 y 23 de agosto Colombia palmera zona norte 26 y 27 de septiembre Colombia palmera zona central 10 y 11 de octubre y que tendremos también un espacio Colombia palmera plantas de beneficio para el mes de noviembre recordarles también que las inscripciones a estos eventos se harán a través de los primeros bien muchas gracias gracias a todos damos entonces espacio para las preguntas hemos tenido una participación muy muy nutrida algunas preguntas en este momento entonces me voy a permitir dirigírselas a los conferencistas la primera pregunta es dirigida para el doctor Rodrigo y nos plantea ¿se ha estimado cuál es la reducción en la pérdida del nitrógeno cuando se usan ureas con inhibidores versus ureas sin inhibidores en el cultivo de la palma? Gracias por la pregunta hace cuando estuvimos en plena pandemia y que hubo una reunión técnica hubo un trabajo interesante sobre el uso de inhibidores que se presentó en la reunión técnica ahí se observaban respuestas positivas no obstante fue un trabajo que siento que se podría explotar mucho más y lo interesante es que al menos ya existe una información preliminar no recuerdo los valores pero sé que en la reunión técnica nacional de plena pandemia se tuvo la explicación algo interesante es que no todos los inhibidores de la urea tenían la misma respuesta yo consideraría que esa es una conclusión y de la cual se tendría que hacer más estudios para ver cuál debería funcionar más dependiendo de la zona acordémonos que una zona Tumaco es bastante lluviosa versus una zona norte donde las temperaturas son mucho más altas y habría que la necesidad de reconocer qué tipo de inhibidores podrían participar dependiendo de la zona gracias gracias Rodrigo les voy a pedir el favor especial doctor Ana Mauricio Iván Rodrigo encendamos las cámaras muchas gracias para que los participantes puedan vernos mientras les damos las respuestas la siguiente pregunta la plantea Roberto Villamizar dice es posible que a futuro la nanotecnología pueda resolver la eficiencia de los fertilizantes es decir cero emisiones y cero pérdidas los fertilizantes no funcionarían igual que los inhibidores o sea de acuerdo a la tecnología van a lograr esa mitigación los datos que presentaron los demás allá en este congreso dándole respuesta a la primera pregunta es 98% de inhibición de la uredaza o sea prácticamente no había volatilización y todo pasaba directamente a amonio que es perfectamente asimilable lo mismo pasa con los nanotransfertilizantes si se diseñan muy bien pues yo puedo permitir estos mismos efectos lo interesante de estas tecnologías nano es que van acompañadas o lo que presentan en esto para donde vamos es para transformación de plantas tecnologías nano en transformación de plantas para plantas que fijen nitrógeno no necesariamente leguminosas que eso para mí sería pues ideal o sea que una planta monocotiladona pueda fijar nitrógeno a través sin aplicaciones adicionales de nitrógeno pues ya eso sería una ganancia total cosas que hoy en día no hacen o hacer que el microbioma del suelo sea mucho más eficiente a través de nano fertilizados hoy en día son muy costosos se licaron unos trabajos dirigidos por norberáreas con ecometrol y hoy en día son muy eficientes funcionan muy bien pero hoy por hoy los costos son demasiado altos pero eso también pasó con muchas tecnologías que hoy en día usamos y hace 20 años eran incomprables entonces estas tecnologías siempre van a evolucionar cuando se mejoran los precios caen entonces sabemos que funcionan y funcionan muy bien de acuerdo Iván muchas gracias la siguiente pregunta la formula el ingeniero Fabio Calvo ¿cuál es la diferencia entre aplicar nitrógeno en suelo desnudo y aplicarlo sobre vegetación acompañante u otro sustrato y pregunta también si se han medido estas pérdidas o posibles contaminaciones ¿cuál es la diferencia bueno en ese sentido acordémonos que hay un trabajo acá en la zona norte donde se ha mostrado el efecto de las coberturas dentro del cultivo incluyendo coberturas nativas y las coberturas comercialmente utilizadas que hemos encontrado disminuciones en lo que es la escorrentía un porcentaje de mantenimiento de conservación de la humedad en el suelo entre un 12 a un 15% es decir que existen ya parte de ese conocimiento en torno a lo que podría ser la respuesta bajo las condiciones nuestras de la palma gracias gracias Rodrigo la siguiente pregunta la formula Joan Lizarazo ¿cuál es la función de los microorganismos del suelo en esta fertilización nitrogenada? Bueno esa pregunta es bien interesante realmente hay muchos microorganismos del suelo que se están utilizando y que nosotros venimos utilizando desde hace mucho tiempo que son por ejemplo las bacterias del género risobium que hacen simbiosis con la raíz y son las que nos permiten fijar el nitrógeno atmosférico eso es algo que se viene usando hace mucho tiempo y pues hoy en día como les decía Iván realmente nos estamos moviendo a tecnologías mucho más interesantes en donde por ejemplo un primer paso hacia tener nuevas cosas que ayuden a fijar nitrógeno es que se han desarrollado algas que son capaces de fijar nitrógeno como prueba de concepto y la idea es moverse hacia lo que decía Iván dicotiledonias y monocotiledonias que puedan reemplazar a estos microorganismos fijadores de nitrógeno entonces allí tenemos un efecto muy interesante pero también como les mostraba Rodrigo en todo el ciclo en donde desde que nosotros aplicamos el fertilizante hasta que se convierte en las formas que pueden ser disponibles para la planta allí hay una interacción muy fuerte de microorganismos que están transformando en los procesos de nitrificación y de amurificación para que se puedan convertir en fuentes que pueden ser absorbidas por la planta y finalmente cuando se crea biomasa y cae al suelo entonces viene un proceso de degradación y mineralización también dado por otros microorganismos que van a ser aquellos que van a tomar toda esa biomasa la van a desdoblar y aquí se puede haber una digamos que una liberación de nitrógeno de diferentes maneras también dada por microorganismos gracias gracias doctor Roberto y Amizar nuevamente hace hace un par de preguntas la aplicación de fertilizantes líquidos representan alguna ventaja en la deficiencia de la fertilización nitrogenada y complementa preguntando qué está haciendo Cenipalma para lograr la reducción del uso de fertilizantes teniendo pues un balance costo-beneficio bueno saludos Roberto dentro de esto acá en la zona norte se viene realizando un trabajo de lo que sería el fertirriego problemas se han tenido y yo siento que en la zona norte uno de los problemas es muy asociado a lo que es cambio climático y por qué menciono cambio climático porque nosotros en el campo experimental tenemos un sistema de riego presurizado lo que nos daría a nosotros la posibilidad de utilizarlo en cualquier época del año desafortunadamente por las condiciones ambientales nos terminan poniendo el pico y placa del sistema de riego y si pensáramos nosotros en la aplicación de los fertilizantes a nivel líquido pues tendríamos uno de los estamos teniendo uno de los problemas que es el poder llevar a cabo esas aplicaciones cuando yo lo deseara y está muy asociado a esa falta de agua en la cual nos terminamos nosotros compitiendo del agua con el resto de plantaciones se está llevando a cabo la investigación no obstante todavía no tenemos resultados ya tangibles para poderle responder la pregunta pero complementando en mitigación como hemos enfocado parte del programa de mejoramiento ese uso eficiente de nitrógeno hacia plantas que consuman menos desde la agronomía ese uso eficiente de nutrientes encontrando la dosis y cantidades adecuadas estamos trabajando en paralelo a encontrar esos valores óptimos para no tener esos sorplos o esos excesos que de pronto si estamos aplicando hoy en día en muchas de las plantaciones entonces se está trabajando en varios frentes e inclusive lo que llamamos agua trabajo en mitigación de contaminantes desde el área de plantas de beneficio se está trabajando fuertemente para devolvernos con una información y retroalimentarnos problemas que podemos estar causando desde la agronomía que me pueden estar causando perjuicios en el aceite y hemos logrado tener esos balances adecuados en este caso Gracias Iván la siguiente pregunta la fórmula Michael Moreno es un pequeño productor está muy interesado en todo lo que ustedes le vienen contando y quiere consultar en dónde puede encontrar toda esta información en la que ustedes han hecho referencias si tenemos cartillas documentos que él pueda tomar para hacer la implementación de estas prácticas y políticas que ustedes mencionan para mejorar la eficiencia de la fertilización bueno en el CIR Palmero hay bastante información igual los pueden escribir con mucho gusto recientemente en el libro del híbrido interespecificó porque hay un par de capítulos dedicados a esto donde se muestran las eficiencias todos estos indicadores de eficiencia están ahí plasmados donde se ha logrado ver con menos puedo llegar a más y no tanto con menos de pronto es que ese era el exceso que estábamos aplicando y no habíamos encontrado ese nivel óptimo hay un manual nuevo también de manejo de coberturas en forma de aceite yo creo que no tiene dos o tres años de publicado entonces hay diferentes boletines y material divulgativo que pues que les pueden ayudar a llegar a estos tipos de manejo pues óptimo de la fertilización gracias Iván y pronto complementarte ahí recordarle a Michael a través de las unidades de asistencia técnica y del trabajo que hacemos desde extensión podemos acompañarlos a ustedes como como pequeños productores para que puedan tener pues toda la información que tiene disponible Sanipalma respecto a estas prácticas la siguiente pregunta la plantea Rafael Molina y pregunta qué ejemplos de casos de éxito existen en la industria de la palma de aceite en la implementación de estas prácticas de carbono cero pues aquí en Colombia no lo tengo cabeza no sé si alguno de mis compañeros tiene tiene algún ejemplo aquí en Colombia digamos que aquí no vemos como como abordado este tema de manera prioritaria sin embargo como les decía en Malasia si se está trabajando hacia esta ruta ya se está trabajando mucho en el uso de los inhibidores de la nitrificación lo que se aplica a la urea y también se trabaja muchísimo en la nanofertilización hay otros por ejemplo en Indonesia en donde hay varias compañías que ya han desarrollado nuevos cultivares que tienen un mejor uso de los nutrientes en donde producen lo mismo con menos fertilizantes pero aquí en Colombia digamos que no hay esos casos de éxito todavía documentados que yo sepa no sé si alguno de mis compañeros sabe aún no esperamos Doc pronto esperamos que esto anime a la gente que también nosotros podamos trabajar un poco más en ese tema sí claro que sí en un siguiente espacio podamos presentar justamente esos resultados hemos trabajado en estrategias de mitigación pero no es de carbono cero y se ha trabajado muy fuertemente en mitigación para cambio climático un proyecto que se tuvo con la W1-UF también para gestión de gases de efecto invernadero la calculadora de carbono donde ustedes pueden introducir inclusive las fuentes de fertilizante y él más o menos le modela o le da información de esas influencias y estos balances pero lo que dice el mamá Mauricio o sea como en conjunto pensar en conjunto en una plantación o en una zona piloto pues no se ha hecho incluir varias tecnologías bien, porque hay plantaciones que tienen como un pedazo de, hay plantaciones que ya tienen la energía solar para mover sistemas de riego, vertirriego, pero de pronto no tienen el fanodapa completo, de pronto no lo han visto como tan integrativo como se presentó el día del río, y de pronto podría llegar a esto muy rápidamente. Ok, tenemos un montón de preguntas en el chat, pero por el tiempo estamos un poquito limitados, vamos a responder dos más. Quienes nos vienen escribiendo les pedimos nos disculpen, trataremos de tomar nota para poder resolverlas. Entonces, la siguiente que estaba en el orden, la planta de alcividades, es para ti, Iván, respecto a lo que tú comentabas de la cantidad de fertilizante y la producción, ¿cuál es ese óptimo razonable para tener, o sea, ese óptimo productivo para poder obtener ese máximo que se espera, teniendo una buena relación costo-beneficio? No, para eso, eso depende de cada lugar, o sea, el uso eficiente de nutrientes no es una receta, por eso estas fórmulas que presentamos ahí son adaptadas a cada zona. Las pérdidas dependen de la temperatura, del tipo de suelo, de la humedad del suelo, de la precipitación, entonces, tener un balance perfecto, no existe, pero cada quien lo puede elaborar, desde el área de la economía, en las diferentes capacitaciones se les ha enseñado, se les ha ido enseñando, es como hacer este uso eficiente de nutrientes, como calcularlo, a partir de sus entradas y salidas, y es algo a veces que parece muy difícil, pero no es difícil, es muy sencillo, con una dosis adecuada, ustedes pueden llegar a esas dosis óptimas, sin necesidad de perder plata, aplicando fertilizantes en exceso, o sea, no es difícil de elaborar, y nuestros compañeros del área van a estar prestos a colaborar, en ese sentido, y tengan en cuenta las nuevas todas las tecnologías que hay en el mercado, nuevos fertilizantes, inhibidores, que pronto pueden ir integrando de a poco en estos sistemas agrícolas, de nada saco, yo no puedo decir, todo perfecto, y unos fertilizantes que se me volatilizan, los de lixibias muy fácilmente, de entrada ya tengo pérdidas que pude dar. De acuerdo, Iván, y una última, la fórmula, Jonal León, ¿cómo se manejan las aplicaciones de fijadores de nitrógeno, como el risobium, con el fin de llegar a evitar esas fijaciones de nitrógeno que generen excesos en el suelo? Realmente, el risobium per se no nos va a, no va a ser uno de los que va a contribuirnos enormemente al nitrógeno en el suelo, recordemos que él siempre está en simbiosis, y por eso es que nosotros podemos poner cultivos de cobertura, las leguminosas, como nuestras coberturas, son las que van a tener esa asociación con el risobium, y el risobium va a captar el nitrógeno ambiental, y lo va a fijar, y ese después cuando nosotros incorporamos las coberturas, o cuando se va generando materia, biomasa de las coberturas, vamos a tener un nitrógeno fijado en el suelo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Y que no todos los palmicultores en Colombia lo hacen, algunos sí, es cuando nosotros vamos a sembrar coberturas, nosotros podemos inocular esas coberturas con risobium para asegurar que haya una buena nodulación y asegurar que realmente va a haber una efectividad muy alta de esa fijación de nitrógeno. Y una de las cosas bien importantes es, recordemos que nosotros tenemos un un área muy importante de microbiología del suelo, en donde una de las cosas que se busca es microorganismos que ayuden a la fertilización, y entre ellos, cepas nativas de cada sitio que nos ayuden a fijar mejor el nitrógeno, risobiums nativos de cada sitio que nos mejoren, nos ayuden a mejorar la fijación del nitrógeno. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, con esto finalizamos este espacio de preguntas. Muchas gracias, doctor Mauricio, Iván, Rodrigo y a ustedes por estar tan interesados en este tema. Para el cierre de Colombia Palmer en línea, queremos recordarles brevemente unos mensajes importantes, decirles que el CIT Palmero tiene este repositorio con gran parte de la producción editorial de nuestro sector y por supuesto pues tenemos disponible este híbrido, es libro, perdón, los híbridos específicos o por G de la palma de aceite. Recuerden que pueden solicitar el correo electrónico cipalmero arroba fedepalma punto org. Les contamos también que extensión es acción y este es el nombre del canal de WhatsApp que tenemos, es un espacio que concebimos en la unidad de extensión para que todos los palmicultores, técnicos y colaboradores de las empresas palmeras tengan en la mano toda la información, eventos, noticias, convocatorias y demás. Antes de ir a la evaluación y cierre de este seminario, recordarles también que CENIPALMA viene realizando el proceso de transferencia de colecciones de microorganismos de la palmicultura colombiana como contribución al control integrado de insectos, plaga y enfermedades del cultivo de la palma de aceite. Mayor información en el correo separio arroba cenipalma punto org. Y finalmente vamos a dar entonces espacio a la evaluación de cierre. Una pregunta muy corta, recordemos que su retroalimentación es muy importante para poder seguir mejorando el contenido de Colombia palmera en línea. En este momento estamos enviando al chat el link para acceder a la plataforma MailDimeter que usamos usualmente para hacer esta evaluación. Vamos a formular una pregunta que la vamos a proyectar en breve. y es la siguiente. ¿En qué grado contribuye la información suministrada en este seminario a la productividad sostenible del sector palmero? ¿En un grado alto, medio o bajo? En este momento tenemos 97 participantes en sala, de cerca de 150 que nos acompañaron en algún momento. por favor, regálenos sus respuestas, que es muy importante para nosotros saber si estos contenidos que les traemos son de su interés y contribuyen a la sostenibilidad del sector. Vamos con, no alcanzo a ver cuántas respuestas tenemos. 20, un poco más. 28. 28, sí. Los invitamos a que por favor nos cuenten. Para nosotros es muy importante saber sus opiniones, la pregunta, ¿en qué grado contribuye la información suministrada en este seminario a la productividad sostenible del sector? Bueno, tenemos respuestas también en el chat, no a través del mente, que nos dicen que alto. Creo yo que podemos, si te parece Brigitte, visualizar las respuestas. Bueno, la pregunta, ¿en qué grado contribuye la información suministrada en este seminario a la productividad sostenible del sector? De las 47, respuestas que tenemos en este momento, 41 opinan que contribuye en un grado alto, 5 en un grado medio, 1 en un grado bajo. Muchas gracias por sus respuestas. Invitamos a quienes nos han respondido también, a que nos sigan contando sobre esto. Quisiera preguntarles al doctor Eran Mauricio, Iván, Rodrigo, cómo ven estas respuestas y qué opinión les merece. Gracias Silvia, ¿no? Pues nos alegra mucho que realmente sean también recibidas y realmente esto es simplemente una puerta de entrada, yo creo que es una invitación. Lo que viene es lo que vamos a empezar a hacer y seguramente en un tiempo más pronto que de lo que pensamos vamos a tener también implementadas muchas de estas estrategias para que nuestra palmicultura sea cada vez más sostenible. Muchas gracias doctor Eran. Y como últimos mensajes, invitamos a los palmicultores que aún no hacen parte de FEDEPALMA a que se afilien. El proceso de afiliación tiene cinco sencillos pasos que los ven aquí en pantalla. Estamos siempre muy atentos para apoyarles en este proceso. Los invitamos a que aprovechen los espacios de Colombia Palmer en las zonas para adelantar la afiliación y pues hacer parte de la federación. Aquí tenemos los datos de contacto para mayor información también a través del correo atención al afiliado arroba fedepalma.org. No olviden seguir escuchando palmeros en acción. Recuerden que es el podcast de la palmicultura colombiana, lo pueden escuchar a través de Spotify y YouTube. Seguirnos también en nuestras redes. Contarles que nuestro próximo encuentro en Colombia Palmer en línea será el próximo 4 de septiembre. Le recomendamos que o le recordamos pues que pueden acceder a las grabaciones de todos los seminarios. En esta pantalla tienen el código QR para acceder a este repositorio. Finalizamos entonces este espacio virtual que hace parte de la familia de eventos Colombia Palmer. Agradecemos nuevamente a los doctores Hernán Mauricio Romero, Iván Ayala y Rodrigo Ruiz por su conferencia. A todos ustedes por hacer parte de Colombia Palmer en línea. Hasta pronto. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.